Nueva forma de ganar dinero en TikTok, y es que hace unos meses ya vimos que TikTok empezó a regalar dinero a lo loco con TikTok Now. Pues bien, ahora tenemos una nueva promoción de este estilo en el que podemos ganar dinero en esta red social de una forma súper sencilla. Y es que, si no os habéis fijado, ha aparecido este regalito en la parte superior izquierda en la cuenta de TikTok. Ahí van apareciendo diferentes promociones o diferentes cosas que van saliendo en TikTok. Si pulsamos en este regalito, lo que nos aparece es esto. Y nos dice, bienvenido a TikTok Book Club. Descubre contenido relacionado con libros, invita a tus amigos y obtén recompensas. Que esa segunda parte es la que nos interesa. Aquí nos dice, recompensas por tiempo limitado. Crea tus propios vídeos y etiquétalos con BookTok. Si hacemos vídeos de este estilo, vamos a ganar 10 puntos. Si, explora los principales hashtags de BookTok, vamos a ganar 5 puntos. Por ejemplo, le doy a ir. Vamos a hacer así. Ahí está, 5 puntitos. Perfecto. Estupendo. Volvemos aquí. Yo ya tengo 5 puntitos. Entonces, comparte el enlace de invitación, 10 puntitos. Y atención, invita a tu primer amigo a TikTok. 5.000 puntacos. Muchísimos puntos. Y eso se traduce directamente en dinero. ¿Cómo? Vamos a verlo más abajo. Invita a tus amigos, gana 3 euros y da 3 euros. No te preocupes, no vas a tenerlos que dar tú. O sea, no es que te los quiten a ti, sino que TikTok los regala por ti. Nos dice, invita a TikTok, a otros amantes de los libros y ambos recibirán tarjetas de regalo de Amazon con un valor de 3 euros. Es decir, por cada amigo que invites, con este código de invitación, ¿vale? Vas a ganar 3 euros. Y además, tu amigo va a ganar 3 euros también por el simple hecho de entrar. 3 euros que lo vas a poder convertir, como veis aquí, en tarjetas de regalo de Amazon, que te vas a poder comprar lo que quieras con eso. Bien, si queremos invitar a alguien, vamos a darle a invitar y aquí copiaremos el enlace. Este enlace os lo voy a dejar aquí abajo en la descripción. Y este es el código de invitación, ¿vale? Que también os lo voy a dejar en la descripción. Solo entrando con este enlace y poniendo este código vais a ganar 3 euros. Y después podéis enlazar con vuestro enlace a otros amigos y vais a ir ganando 3 euros con cada amigo. Repito, esto ya lo hizo TikTok con TikTok Now y gente, de verdad, ganamos un montón de dinero, muchísima gente. O sea, fue espectacular porque lo vas enviando, vas abriendo y es una locura. Aquí nos lo explica mucho mejor. ¿Cómo funciona? Invita a amigos a TikTok con tu código o el enlace de invitación. Inmediatamente ganarás puntos con un valor de 3 euros cuando tu amigo cree una cuenta y visite esta página de recompensa en un plazo de 24 horas para completar el proceso de registro. Canjea tus puntos por tarjetas de regalo Amazon y mucho más. Tu amigo también recibirá puntos con un valor de 3 euros cuando inicie sesión diariamente durante 7 días. Aquí podemos ir a las tarjetas de Amazon y veis, yo ya tengo 5 puntos porque he mirado eso de los hashtags. Pues bien, cuando vayamos teniendo puntos aquí lo vamos a poder canjear por las tarjetas de Amazon. Así de sencillo, como os digo, tenéis el enlace aquí abajo en la descripción. Nueva forma para ganar dinero en TikTok. Esto dura solamente un tiempo determinado, así que si no quieres perderte las novedades o las cosas que vayan saliendo de este estilo en las redes sociales, no olvides suscribirte a este canal si todavía no lo estás. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!